amigas y amigos buenos días estamos en el día domingo 11 y 22 de la mañana y vean por acá ya me di un baño ya me cambié vamos de salida niña como ésta venimos a comer al buffet chino nos vamos a dar una tazca ya estamos comiendo donde fue tu papi fue a traerle su comida y por acá ya traje mi comida papita y aquí se usó lo es más y por acá salía que le traje comidita pollito con fideos así que buen provecho en casita porque vamos a probar los alimentos de salsa soya amigas tengo un grano bueno de por sí ya era fea pero con este grano me miró más fea para yo no hay que comes hay que rico cierra la boca que para comer es de mala educación comer con la boca abierta ok vieran amigas y amigos que estoy risa y risa con mi hermano porque en honduras amigos bueno en el pueblito donde nosotros vivimos no hay restaurante ya voy a vamos a ir ok entonces mi hermano anda pero bien encantado con el restaurante buffet y yo risa y risa con el 20 lía ya vamos a ir a agarrar un postre que él ya quería agarrar un postre ahorita mi hermano es la segunda vez que fue agarrar comida y ay no muriéndome de la risa yo porque dice y si me dicen algo porque voy a agarrar más miren su cara de felicidad no te dijeron nada y si me dicen algo les pago no te dijeron eh muchachos ya ya no agarré tanto a ver que agarraste vean nada más que atascada amigas y amigos vean aquí vamos por el primer plato apenas vamos por el segundo plato y por allá muy vaya a agarrar más ya no quiere ay ya estuvo ya ya no ha ido y ya llegamos al parque para que estas criaturas jueguen y se desestresen y se salgan todas las energías que tiene aquí andamos en el parque ya había más personas pero ya se fueron con algo está bien caliente yo creo que por eso porque está haciendo bastante calor aquí vamos a estar un ratito y ya nos vamos a ir porque demasiado calor casi no hay gente en el parque creo que es por el clima porque les digo que está super caliente nosotros solo vamos a estar un ratito aquí nos vamos tenemos que ir a hacer más vueltas y demasiado calor ya nos vamos vean estas niñas como van a ver Lía ven parece una fresa y un tomate rojo correle ahorita mi hermano le va a ir a poner money o la toxica ya andamos comprando por aquí está Lía dile hola chicos hola chicos cómo están vean hasta ropita le buscamos a Sol porque había estado usando la de Lía pero ella tiene que tener su propia ropita de ella les voy a dar una idea de cómo hacemos cuando venimos a comprar y lleva bastantes cosas llevamos dos carritos uno donde llevamos todo lo que compramos y otro vacío que está por allá para poner ahí todas las cosas que nos van cobrando ya llegamos de comprar y les voy a mostrar las cositas que le compró mi hermano a la niña vean le compró estas blusitas silencio niñas que trae vienen dos en cada paquete y estas son de bobe esponja y la otra que se traje es así cuánto le costó? le costó 8 dólares 8 dólares y centavos y estas también y por detrás la otra es así espérate mi amor y esta vean que bonitas te gustan lo ve? a mi me gustan yo se las escogí y le compró 4 ligras unas rosaditas unas que son como de pink unas negras y unas color gris y unos calzoncitos esto fue lo que le compró y ahorita voy a organizar todas las cositas que compramos porque la comida la compramos entre los dos nos vamos a mitad y mitad porque como ahorita somos 4 él y su niña y yo el día cuando sacamos una sola cuenta un solo total y luego lo repartimos a la mitad y él me da su parte y yo pongo mi parte y así pero cuando Juan este aquí en la casa pues nos vamos a repartir como entre 3 a ver como le hacemos ahorita voy a organizar todas las cositas que estuvimos comprando el día de hoy ahora a a a a a a i a a a a a Ok, mi fruta no me cabe Me están entrando ganas de ir a buscar otra canastita para colocar la demás fruta Porque no me gusta verla allá afuera Así que no sé Vamos a ver qué onda Aquí me queda el dólar cerquita Creo que voy a ir al dólar Siete y cuarenta y cuatro de la noche Y aquí se oscurece bien tarde Como tipo nueve ya se oscurece Todavía se ve así clarito Pero voy a ir al dólar a buscar una canastita para poner más fruta Porque la siempre compramos Ahora pues se compra más, ¿verdad? Y no me cabe ya en el frutero que tengo Porque es bien pequeño Y me voy a ir a conseguir una canastita donde poder colocarla Les quiero hacer un comentario Bueno, en sí es un comentario de un comentario que me dejaron No de uno, de varios comentarios que me estuvieron dejando Porque aunque ustedes no lo puedan ver Yo sí los puedo ver Porque se van para la bandeja Yo tengo activado un filtro Donde si dicen cosas como muy groseras O ciertas palabras groseras Todos los comentarios que vengan con ese tipo de palabras Se van a ir para esos mensajes Esos mensajes quedan ocultos Solo yo los puedo ver De ahí nadie más los puede ver Y si esa misma persona sigue haciendo como muchos comentarios Automáticamente va a estar oculto el usuario Cualquier comentario que haga Aunque luego haga comentarios buenos Pero si ahí son muchos comentarios malos Queda como oculto Nadie lo puede ver Solo es la persona que comentó y yo De ahí nadie más puede ver los comentarios Pero me estuvieron dejando muchos comentarios Que yo me quedé Miren, primero Mi hermano viene llegando Y ya me lo estaban corriendo de la casa O sea Eso fue algo que Juan y yo lo hablamos Cuando uno va a ayudar un familiar Ya sea por parte de la familia de la pareja O del esposo, ¿verdad? O de la esposa De la mujer o del hombre Uno tiene que hablarlo en pareja ¿Por qué? Porque es un hogar donde vivimos los dos Y los dos tenemos que estar de acuerdo Nosotros ya hemos ayudado anteriormente Familia de Juan Y esta vez No podíamos negarle la ayuda a mi hermano Ahora Dicen que no Que mi hermano queda aquí Este un tiempo Que después se vaya Que porque me va a incomodar a mí Que va a incomodar a Juan Hay algo que ustedes no saben Y es que mi hermano Cuando yo me vine para Honduras Porque Lía Yo la tuve en Honduras Lía se quedó en casa de mi hermano Con mi cuñada Y Lía tuvo niñeras Y tuvo más personas que la cuidaran Pero en sí Quien le dio el cariño A Lía Más cercano Fueron ellos dos O sea Mi hermano Y su esposa Amigos ¿Quiénes somos nosotros Para negarle la ayuda Ahora que mi hermano la necesita? Lo vamos a ayudar El tiempo que él Lo necesite O sea El tiempo que él Necesite estar en nuestra casa Él va a tener las puertas abiertas De nuestra casa Porque al menos nosotros No somos unas personas malagradecidas De las que te ayudaron Y se te olvida que te ayudaron Y ya luego Cuando la persona necesita tu ayuda Le da la espalda Nosotros no somos así Estamos tan agradecidos Con mi hermano Porque también Gracias a mi hermano Es que Lía está con nosotros En este país Y que hemos podido disfrutarla Todos estos años Porque mi hermano Se trajo a Lía Desde Honduras Para acá Con la diferencia De que Lía se pudo quedar aquí Pero él En el primer intento No se pudo quedar Tuvo que regresarse Y ahora que él vino Por sus propios medios Y que él Necesita nuestra ayuda Claramente Y obviamente A pesar de lo que digan A pesar de que Digan cosas tan groseras No le vamos a negar la ayuda Lo vamos a ayudar El tiempo que él Lo necesite Y es una decisión nuestra Y yo pienso que Debe de respetarse O sea Que falta de respeto De verdad No, no, no Se pasaron De verdad Con esos comentarios Viene llegando Y ya lo están corriendo Ni nosotros Que es nuestra casa Y que vivimos aquí O sea Estamos pensando en eso Y ya las personas Que no tienen Ni arte Ni parte Porque no son personas Que me apoyan Y que ven mis videos Porque les gusta En sí Son personas que vienen Porque les gusta el morbo Porque les gusta la crítica Porque les gusta Ya saben ustedes Les gusta tirar hate Y por eso me ven Y por eso dejan Ese tipo de comentarios Pero Eso es lo que está pasando Pero quería contarles El chisme Para que ustedes Se enteren Porque les digo Luego no pueden ver Los comentarios Pero si los hacen Y se me hacen Ay no Que mala onda Que haya gente así De verdad Haciendo ese tipo De comentarios Cuando no saben La verdad De la verdad De la verdad Y también Que me dejaron Y también que me dejaron Unos comentarios Así como que No pero es que Metiste gente en tu casa Lía se siente incómoda Que no sé qué Amigos como les digo Lía estuvo viviendo En su casa De mi hermano Con su cuñada Durmiendo cerca de ellos Necesitando de ellos Durante un año Entonces ella ahora Tiene Lía tiene que crearse Con eso De que ella tiene Que ser solidaria Y ayudar a las personas Que le han ayudado a ella Y eso es lo que Yo le quiero inculcar A ella Y yo ya le expliqué A Lía Que ella cuando Ella es una niña O sea ella no es Tan capaz De comprender las cosas Pero ella es una niña Muy inteligente Y algo se le tiene Que quedar Que ella Ya la ayudaron Cuando ella lo necesitó Y ahora que su primita Y su tío Están aquí Y lo necesitan Nosotros tenemos Que ayudarlos también Y tampoco es que Esté viviendo de gratis Porque él está ayudando Con los gastos De la casa O sea Él también es una persona Consciente Que sabe que Aunque esté en este país Él está trabajando Y tiene que aportar Económicamente Pues con todo lo que Haga falta ¿Verdad? Porque yo soy su hermana Pero en este país Se pagan cuentas Se pagan gastos Aquí se paga de todo Aquí no se puede vivir De gratis Amigas y amigos Aunque tenga familia Como les digo Lo bueno que Mi hermano Es una persona Razonable y consciente Entonces él está ayudando Con los gastos De comida De luz De agua O sea Los gastos que se pagan De la casa Él nos está ayudando Con eso Y no es como Que esté durmiendo Con nosotros O sea Él tiene su cuarto Juan y yo Tenemos nuestro cuarto Las niñas tienen su cuarto Por el momento Estamos bien ubicados Cada uno en su cuarto Ni uno le incomoda Al otro Y así Pero Dios dirá Dios dirá Hasta donde nosotros Nos toque ayudar O lo vamos a ayudar Y lo dejamos Todos en manos De Dios Y ya me voy Porque tengo que ir A comprar eso Que les digo La canasta Y ahorita nos vemos Y estamos aquí En el dólar Por acá está La sección De las canastas Una canastita Sí quiero Pero voy a escoger A ver cuál Ándale Están Están medio raras No sé qué onda Ahorita vamos a ver Ay no Ay está relampagueando Bien feo A mí me encanta Aunque sea venir a ver Pero yo me distraigo Ya encontré mi canal Esta venta Esta me voy a llevar Porque esta me gustó Y Este es el precio 10 dólares Cuando dice Voy al dólar Solo por una canasta Y te traes Un montón de cosas Vean Todo lo que me traje Me traje Un botecito De esto Para ponerle la leche A las niñas En la mañana Porque como les pongo Cereal y leche A veces Me costó 8 dólares Sí Sí Esa te iba a decir Que lo hicieras Mi hermano Va a hacer una peleada Ahorita Y este Para lavar Los botes Porque no tenía Y necesito uno Y encontré Estos botecitos Para las niñas Y también los traje Porque ellas siempre Llevan que jugo Que agua Ellas llevan de todo Y la canasta Donde voy a poner La fruta Voy a colocar Mi fruta Y mi hermano Va a preparar Una peleada Por ahí está Ya está la galilita están listas, vean, faltó el aguacate, faltó el aguacate pero estos están verdes, huevito con jamón y frijolitos y queso, y por allá las niñas, está rica mi amor, límpiate ok, hice tu servilleta, y por acá Lía, está rico bebé, ¿sí? Dile gracias tío, y así es mami, tío las hizo, no, tío es mami, ya terminé de limpiar mi cocina, porque ahorita me voy a poner, mi hermano hizo la cena, pero yo voy a hacer el almuerzo para mañana, y vean, por acá tengo una canasta con frutas, y ahí tengo una yuca, y por atrás unos aguacates, y por acá tengo la otra que compré hoy, me voy a poner a preparar la comida para mañana, porque mi hermano hizo la cena, y yo limpie, aspire también un poco por acá, quiero trapear, sí voy a dejar, quiero dejar trapeado, o sea, quiero dejar el piso limpio, para empezar la semana, y no tener que preocuparme por el piso, ayer, creo que ayer, lavamos los baños, mi hermano lavó un baño, el baño de las niñas, y limpió el cuarto de las niñas en su cuarto, y yo limpie el resto de la casa, pero no limpie el piso, nada más aspire, y ahorita volví a aspirar, y le voy a dar una trapeadita, desinfectarlo con, me gusta ponerle un poquitito de pinesol, de uno que es rosadito, y me gusta ponerle un poquitito de cloro también, y, pero antes me voy a poner a cocinar para mañana, y luego hago eso, y ya luego me voy a dormir, mi hermano ya está en su cuarto, las niñas están en su cuarto también, ya se pusieron su pijama, se lavaron sus dientes, su carita, y se fueron a dormir, y bueno, así es la vida por acá, ayudándonos unos con otros, para poder salir con los quehaceres de lugar. ¡Gracias! 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 As long as you're in my arms, boy Do you want to know? Well, I feel like I'm about you And I think I have to listen Because The sun is up, it's a beautiful day My beginning will be as bright as the sun Come once you come along And it feels so bright It's like luck is raining on me Go and follow your heart Doesn't matter how far Acabo de terminar de cocinar Bueno, de dejar las cosas en la estufa Para que se cocine la comida preparada Hice arroz blanco con banano cocido Y una carnita de requisada Ahorita me voy a poner a limpiar el piso Esperar que se termine de cocinar la comida para mañana Y a dormirme Porque tengo que descansar Les cuento que esta semana Trabajé hasta el sábado Trabajé de lunes a sábado Solo descansé el día de hoy, domingo Y ya mañana es lunes de nuevo Entonces a trabajar de nuevo Lo bueno que esta semana que viene Nada más voy a trabajar de lunes a viernes No voy a trabajar sábado Así que vámonos A limpiar el piso mejor para terminar rápido There is so much love to give Something's telling me this time Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you It's you, yeah Boy The one who showed me now and forever No, you'll never be alone again All day Oh, yeah, all day Please stay in my arms, boy The one who showed me if we're together It don't matter if it rains All day Oh, yeah, all day As long as you're in my arms, boy It's you and me on this beautiful day And I'm smiling Honing on to your time I guess our hearts cannot lie And it feels so bright It's like your love has gotten to me Go and follow your heart Doesn't matter how far I can see it now, it's deep in your eyes No way to define what we feel inside Baby, baby, now I know Baby, baby, gotta go There is so much love to give Something's telling me it's right When you came to me Oh, I knew It's you, yeah Boy The one who showed me now and forever No, you'll never be alone again All day Oh, yeah, all day Please stay in my arms, boy Amigas y amigos Once y media de la noche Del día domingo Me voy a dormir Porque ya me tengo que ir a dormir Porque cuando me duermo demasiado tarde Bueno, de por sí ya es muy tarde Pero luego otro día en la mañana Me cuesta mucho despertarme Dejo la alarma a las 6 en punto Y suena a las 6 en punto Y le pongo otros 10 minutos más Y luego suena a las 6 y 10 Y de ahí le pongo otros 10 minutos El caso es que me vengo levantando a las 7 Después Y se me hace demasiado tarde Así que me voy a descansar Gracias por haberme acompañado En el videito del día de hoy Gracias por todo su apoyo Muchísimas, muchísimas gracias Se me cuidan mucho Se me portan bien Que nada les cuesta Y nos vemos en un próximo video Bye Bye